Programa de Salud y Género Proyecto Mi Foto Mi Imagen Prevención de Violencia de Género y Cultura de la Delgadez a través de formación de audiencias críticas y medios artísticos en estudiantes adolescentes. Antecedentes del proyecto Desde el año 2011 el programa ha sido apoyado por instancias de gobierno y fundaciones privadas y se han atendido alrededor de 1.200 alumnas y alumnos. Objetivo Prevenir y reducir la violencia de género en la comunidad educativa a través de un proceso de concientización que desnaturalice los diferentes tipos de violencia en las instituciones educativas a través de medios artísticos y formación de audiencias críticas. Justificación El proyecto presentado forma parte de un programa longitudinal de la organización y es complemento de acciones articuladas con iniciativas de género y salud con distintos actores civiles, académicos y sociales. Los medios de comunicación son una herramienta fundamental de difusión, sin embargo, también transmiten mensajes de roles y estereotipos sexistas, discriminación y violencia de género. Refiriéndonos al cuerpo de la mujer, los medios imponen cánones y restricciones, dándole un valor supremo a la delgadez, fenómeno que ha sido nombrado tiranía de la belleza o cultura de la delgadez. En consecuencia, las mujeres expresan mayor insatisfacción corporal, más interés por su apariencia y peso, que las lleva a realizar conductas dañinas, como a dieta, ayunos y vómito inducido, entre otros. Las audiencias críticas son una línea de acción de la educación en medios aplicada a la lectura de imágenes, la cultura mediática, habilidades críticas, distanciamiento del medio, espectador interactivo, creatividad, imaginación y otros campos similares. La utilización de los medios artísticos y audiovisuales permiten retratar situaciones ordinarias para mirar, presenciar y vivenciar las realidades. Además, a partir de sus vivencias y reflexiones, generan la libre expresión y creatividad en los sujetos que participan, contribuyendo a la modificación de las representaciones sociales. Se genera la reflexión y se promueve la reflexión de las ideas que se identifiquen para la prevención. Avances. Tenemos resultados cuantitativos y cualitativos con la aplicación de instrumentos especializados que arrojaron datos estadísticos y ubicación y detección de casos para su canalización. En el aspecto cualitativo, las participantes de la secundaria diurna, número 2, Ana María Berlanga, se forman en audiencias críticas y desarrollaron factores de protección ante los medios con enfoque de equidad de género. En el presente año se aplicaron pruebas en la secundaria número 2 para conocer el riesgo de desarrollar un trastorno de la conducta alimentaria. Se obtuvo los siguientes datos. Gráfica 1. Distribución de población en riesgo de anorexia y bulimia en estudiantes de primer año de secundaria en la escuela número 2, Ana María Berlanga. Resultados. Este proyecto se aplicó anteriormente en 2014 en la secundaria número 2, obteniendo Disminución de población en riesgo en 6.5% a 6 meses de la aplicación del taller, dado por la influencia del modelo estético corporal actual. Gráfica 2. Distribución de población en riesgo por riego CIMEC, cuestionario de influencia del modelo estético corporal. Disminución de sintomatología vinculada a la influencia del modelo estético corporal, como Factor 1. Influencia de la publicidad. 2. Malestar por la imagen corporal y conductas para reducción de peso. 3. Influencia de las relaciones sociales. Gráfica 3. Medidas pretest-postest por factores CIMEC. Disminución de población de riesgo a menos de la mitad de la población inicial. Medida por el EAD-40, test de actitud alimentaria, que mide sintomatología del trastorno alimentario. Gráfica 4. Distribución por riesgo EAD-40. En las actitudes de la alimentación de riesgo, se mostraron disminuciones en Factor 1, Motivación para adelgazar. 2. Evitación de alimentos engordantes. 3. Preocupación por la comida. 4. Presión social percibida. 5. Obsesiones y compulsiones. 6. Patrones y estilos alimentarios estereotipados. Se disminuyeron los puntajes promedio a 6 meses de aplicación de dicho programa. Gráfica 5. Medias pretest-postest por factores CIMEC. Logros. Desarrollaron un modelo de prevención. Identificación y canalización de casos. Prevención de trastornos de la conducta alimentaria. Alianzas y apoyos. CAPTA-SAC 2012-2015. CEP-PENUD 2011. Instituto Nacional de las Mujeres 2013-2014. Fundación Pfizer 2014. Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal 2014. Secretaría de Salud 2015. Fundación CERTUL 2015. Difusión. La difusión de los resultados se promueve en congresos internacionales y publicación en revistas académicas. La organización civil Planeta Caos está constituida desde el 2003. Por más de 12 años se han realizado programas de salud y género y derechos humanos, con distintos organismos públicos y privados. Consultar detalles en www.planetacaos.org.mx Fundación CERTUL 2015.